Buenas tardes, muchas gracias a Nelaura. Estaba un poco preocupado por la presentación, pero salió bastante bien dentro de todo. Sí, yo quiero hablar, en realidad tengo que confesar, primero voy a cambiar esta imagen, porque me parece un poquito paloma mi foto, pero quería arrancar con esta imagen de Asterix, primero porque me gusta mucho, pero segundo porque quería decir que yo, yo como periodista me considero muchas veces, hay una historia que no sé si será verdad o no, de la época de los romanos, donde se supone que cuando César entraba en un desfile triunfal en Roma, tenía un esclavo en el carro que él iba diciendo permanentemente que era humano y le hacía correr que era humano para bajarle un poco los humos. Y como periodista muchas veces uno se siente así, yo siento por lo menos que es una profesión que nos obliga a ir contra corriente muchas veces. Y cuando me plantearon hablar sobre redes sociales, me imaginé que un poco el tono iba a ser muy positivo, muy optimista, muy de los buenos negocios que se pueden hacer, de las cosas positivas que se pueden sacar de las redes, y yo quería ir un poco por la contraria. Entonces la engañé un poco a Sabrina, le dije que mi presentación iba a ser sobre las cosas buenas y malas, pero en realidad mi presentación, la idea era que fuera esto, el lado oscuro de las redes sociales. Para empezar, quería contar con una experiencia personal que me pasó, yo volví hace un mes de estar un año en Estados Unidos, y llegué en pleno frenesí del mundial. Y en un momento, después del partido con Francia, mezcla entre enojo, frustración, y ganas de ir contra corriente, se me ocurrió poner en Twitter este pequeño mensaje, que me convirtió, me dio mis cinco minutos de fama de Twitstar, en el cual recibí todo tipo de ataques, insultos, agravios, mensajes hermosos para mi familia, y algunos merecidos, evidentemente, pero aprendí una cantidad de cosas sobre redes sociales. Yo hasta ese momento me creía que era un campeón en las redes sociales, me creía que la manejaba muy claro, hicimos con una Laura incluso un decálogo de cómo manejar las redes para los periodistas del diario, creía que manejaba la herramienta muy bien. Por supuesto que me di cuenta que no, porque esta tuvo más de 35.000 impresiones, me llevé toda clase de elogios. Y me di cuenta de que una de las cosas de las redes es que cambian rápidamente, lo que en un minuto pasa desapercibido, al otro es un desastre. Hay una cantidad de factores que uno tiene que tener en cuenta, que se escapan. Uno está acostumbrado a que cuando se comunica, hay un contexto, hay una serie de factores. Yo no soy una normal, que quiero que le rompan la pierna a nadie, evidentemente. Esto era parte de una cosa que yo venía haciendo, que era ir un poco en contracorriente del fervor masivo de la selección, levantando cosas un poco molestas para esa sensibilidad media. Y entonces eso me hizo acordar a un concepto que aprendí, o que escuché por primera vez en Estados Unidos, que es el concepto del panopticum. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de esto antes, pero es un sistema que desarrolló un inglés en el siglo XVIII, que es más amplio, pero en general en lo que termina es en un sistema de diseño de cárceles, en el cual una estructura, acá hay un ejemplo más, esta es una cárcel en Cuba, abandonada, pero que está diseñada con ese mismo sistema. Es un sistema donde un comando central vigila a todas las personas que están presas alrededor, de manera tal que esa gente no sabe cuándo los están mirando y cuándo no. Entonces eso genera un efecto en el cual es una especie de control social muy fuerte, en el cual un intercambio de información, dice cosas, se expresa, hasta que de repente se da cuenta, fácate, que ahí te están mirando, que ahí te cae la sanción, y hasta dónde podés llegar con determinadas cosas. Y creo que en las redes sociales se maneja mucho este concepto, o sea, uno cree que hay determinados códigos, que hay determinadas formas de expresarse libremente, hasta que vulnerás una frontera muy difusa de la sensibilidad media, y ahí te cae una sanción de la manera que menos te lo esperás. Me parece que está de más comentarles el impacto que esto tiene para un sistema de convivencia democrática, donde uno en realidad lo que está intentando es intercambiar información con otra gente para encontrar, mejorar lo que uno piensa. El rol del intercambiar información es básicamente plantear una postura, pero verse desafiado por posturas diferentes y tratar de llegar a una síntesis que nos permita enriquecernos a todos. En un concepto como este, donde tenemos ese tipo de mirada permanente sobre nuestra visión, se hace realmente muy difícil y es bastante complejo para lograr un avance positivo. Por ahí quería mencionar uno de los aspectos negativos de lo que estoy viendo en la convivencia en las redes sociales. El segundo ejemplo es menos personal, pero también ocurrió en estos días, y fue esto que circuló mucho en las redes, particularmente en Facebook, sobre un chico que supuestamente había ganado una medalla de oro de matemática en Houston. Y el mensaje ustedes lo pueden ver, ¿no? Seguramente no lo conozcas porque no salen las noticias como Mbappé, que tendría la clavícula, la rodilla fracturada, o Messi, ¿no? Este brillante joven. Y no lo vas a ver en los medios, por eso lo aprovechamos para difundirlo otra vez de Facebook. Sí, la verdad, no lo veías en los medios por una razón muy clara, porque era mentira. Todo esto era una mentira que alguien, con tiempo libre e ingenio, se dedicó a desarrollar. El pobre chico, esto es una foto que sacó en un concurso de videojuegos en Montevideo, y quedó más sorprendido que nadie cuando la madre, la abuela lo llamó por teléfono a decirle, ¿qué es todo esto? Y la reacción de él fue muy clara. Dice, yo no puedo creer que está lleno de gente en este país que se dedique a difundir estas cosas sin tomarse el trabajo mínimo de mirar en Google. Y es verdad, parece mentira. ¿Cómo puede ser que haya tanta gente y tan crédula que empiece a replicar estas cosas y a replicar estas cosas sin ningún tipo de control o de mínimo chequeo? Y no es el único caso. Yo voy a poner otros dos que a mí me llamaron mucho la atención hace un tiempo. Este fue uno, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, si lo habrán visto, pero hubo momentos en el que todas las cuentas de Facebook se empezaron a llenar de indignación porque había ganado el Nobel de Literatura a Pablo Goelo. Yo tenía una cantidad de amigos que, por supuesto, en su vida leyeron tres libros, ¿no? Pero esto les revolvía las tripas. Era una cosa terrible. ¿Cómo puede ser? Ya no queda nada en el mundo. Y, claro, era tan simple como entrar en Google y poner premio Nobel de Literatura y la noticia era que todavía no se había entregado el premio Nobel de Literatura. Pero, y no estoy hablando de gente sin formación, estoy hablando de gente con formación académica, algunos con posgrado, gente viajada, gente con mundo, y sin embargo, no tenían el más mínimo sentido de responsabilidad de chequear una cosa, por lo menos antes de indignarse, ¿no? Yo no digo ya de compartirlo, pero de indignarse. Un derroche de indignación con todas las cosas que hay para indignarse en esta vida que valen la pena, la verdad que esto era asombroso. El siguiente caso es este. Este es otro que también me encantó, porque ahí el activismo online, que es una cosa que a mí me saca de quicio particularmente, generó una ola de indignación. La gente replicaba, ¡uh! Cortaron el árbol más antiguo del mundo, no tienen corazón. Esto es todo por el neoliberalismo, el mercado, por la plata sin cualquier cosa. Ya hay que mirar nomás la foto, ¿no? Con esos niños abrazados al árbol ahí en un derroche de sensibilidad y ternura y al lado del otro que no tiene corazón cortando el árbol con un hacha. Además, me encantaba porque está en categoría conspiraciones, que es muy importante también en el mundo de las redes sociales. De nuevo, es asombroso cómo la gente se ve tentada a participar de una manera, desde una postura absolutamente emotiva, de indignación, de enojo, de furia ante cosas que no tienen la más mínima verosimilitud y que no se toman el mínimo trabajo de chequear. Hace tiempo escuché a una persona decir que alguien en cualquier granjero en África con señal internet y un teléfono inteligente tiene más información en la mano de la que tenía un presidente de Estados Unidos en los años 70 o 80 a su disposición. Nunca fue tan fácil conseguir información, nunca fue tan fácil chequear información y sin embargo, nunca fue tan fácil engañar a la gente porque como vemos con estas cosas la gente entra por el aro con las cosas más simples y más absurdas que uno se puede imaginar y una falta de mirada crítica que es a mí lo que más me asombra. Quería, esto es otra, acá voy a deschavar un poco mi edad, pero un poco volviendo a lo del César Romano, uno de mis personajes favoritos del cine de todos los tiempos es el personaje de Jeff Goldblum en Jurassic Park que es el que como el el contracultural el que lo llevan a visitar todo el laboratorio donde están generando los embriones de dinosaurios y todo el proyecto y le explican que está todo perfecto porque hay máxima seguridad, son estériles, no se pueden reproducir, tienen las mejores medidas para que no se puedan escapar de la isla. Y al tipo le explota la cabeza dice no, esto va a terminar mal, tiene que terminar mal, ustedes no pueden meterse con estas cosas sin un mínimo sentido de responsabilidad. Y para mí esa es un poco la palabra que a mí me gustaría dejar como un poco de redondeo de esta presentación. Yo no me voy a parar acá en el rol de veterano amargo a decir que las redes sociales son una porquería y que todos no sirven para nada y que son un desastre. De hecho yo las uso, me siento muy involucrado en ellas, creo que es una herramienta fabulosa, pero es eso, es una herramienta, es un medio, no es un fin en sí mismo. Y me parece que mucha gente tiende a cometer el error de creer que son un fin en sí mismo y a no tomar las mínimas cosas, las mínimas medidas de responsabilidad que exigen para facilitar la comunicación. Entonces, hay un punto en el que uno se tiene que preguntar, ¿para qué nos comunicamos a los seres humanos? ¿Por qué lo hacemos? Hay dos motivos por los cuales nos comunicamos. Uno es por lo que decía Aristóteles, somos un animal social, necesitamos el intercambio con otras personas, necesitamos poner a prueba lo que pensamos, necesitamos enriquecernos con los puntos de vista ajenos y para eso nos comunicamos. Pero hay otro punto de vista también para el cual lo hacemos y es nos comunicamos para saber lo que está pasando alrededor nuestro, para tener una idea. Muchas veces se comenta por qué las malas noticias circulan más rápido que las buenas. Y hay una razón empírica, no sé si ustedes conocen a Stephen Pinker que es un profesor de Harvard que está muy en boga ahora, pero él en cierto momento plantea que es natural que la gente tenga más tendencia a leer las malas noticias que las buenas noticias, porque lo que está buscando es evitar que le pase algo malo a él o a sus personas cercanas, por lo cual tiende a una reacción atávica a prestarle más atención a eso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una herramienta como las redes sociales que nos dan tantas posibilidades, hay un cierto fetichismo desde mi punto de vista de creer que es como la comida masticada, de que esto acá está la verdad y que acá vamos a tener la solución a todos nuestros problemas. Y la realidad no es así. La realidad es que es una herramienta fabulosa pero que nos exija a nosotros lo que dice Jeff Goldblum, un poco de responsabilidad, tanto a la hora de consumir la información como a la hora de replicarla. Yo escuchaba a Denis Mota que hablaba un poco del tema del fake news. Yo no me quiero meter en el fake news porque es un tema que es muy complejo y que se ha usado también en cierta medida en contra de lo que es el periodismo establecido y yo creo que es diferente el enfoque. Pero sí creo que la clave de todo esto es el consumidor final de las noticias, es el consumidor final de lo que circula en las redes, o sea, ustedes. Y que tienen que asumir que hoy, lejos de que las redes sean una herramienta que nos va a permitir enterarnos de las cosas más fácil y más rápido, hay que asumir que es al revés. Cada vez nos van a exigir más responsabilidad, más trabajo y más cerebro puesto desde el lado del receptor para poder evitar problemas que terminen afectando la convivencia democrática y el tipo de sociedad que todos creo queremos vivir. Muchas gracias. Gracias.